Que los albañiles tengan certificado de artesanos o que se requiera ingeniero geógrafo para construir una cancha de césped, de césped eran algunos de los requisitos que instituciones públicas exigían a sus contratistas. El servicio de contratación pública modificó estos requisitos luego del reclamo del gremio constructor, alegando que esto direccionaba los contratos a ciertos proveedores. Juan Carlos Aisprua amplía el tema. El servicio de contratación pública se prestaba para corrupción, direccionando los contratos a unos pocos. Por ejemplo, para construir una cancha de césped sintética, un municipio requería ingeniero civil, ingeniero geógrafo y hasta un ingeniero ambiental, con nueve años de experiencia cada uno. Para el mantenimiento y reparación de un muro, albañiles con título de artesano o bachiller, y un residente de obra experto en informática. Antes se estaba direccionando de esa manera, pidiendo ciertas especificaciones que tal vez uno lo podía cumplir, o uno se forzaba en cumplir con este requisito que no es necesario. Por ello la institución reformó una resolución que ya está vigente desde esta semana. El nuevo documento exige requisitos, pero no tan específicos. Es que en el sector de la construcción, el 60% de todas las modalidades de contratación terminaban teniendo un proveedor apenas entregaban la oferta. Entonces esto hacía que el Estado no se beneficie. ¿Por qué? Porque no tenemos una condición de generar competencia. Leopoldo Ocampo, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, considera que el cambio era necesario porque pequeñas y medianas compañías de este gremio, dice, no podían cumplir esos requerimientos. 100 mil dólares iba a ofertar yo para un adoquinado, y me pedían que tenga maquinaria por más de un millón de dólares. Era iluso creer que ese oferente vaya a tener ese monto en maquinaria. Según Vallejo, hay empresas que entregan requisitos falsificados, con tal de obtener contratos con el Estado. Esos casos detectados ya fueron enviados a la Fiscalía.